Bueno, muchas gracias, sí, vinimos a defender el título y bueno, gracias a Dios nos podemos ir con la victoria, lo supimos defender y es muy contento por eso. Una carrera donde se rueda muy rápido, estuviste participando de la fuga más importante y bueno, tuviste fuerzas al final para definir. Sí, sí, bueno, se dio un circuito muy rápido, una carrera muy linda, un circuito que la verdad que está muy bueno y sí, me encontré en la fuga la gran parte de la carrera, pero ahí no hice desgaste, mis compañeros dejaron todo para tratar de llegar a esa fuga, Calitos Cabrera y Héctor Fabián Aguilar tiraron y bueno, no me dejaban participar de la escalera para que yo guardara las piernas por las dudas que nos conectaron y así fue, nos conectaron y bueno, gracias a Dios pude guardar la fuerza necesaria para venir a definir al sprint y llevarnos esta carrera que es muy importante para mí, la planifiqué porque como bien dijiste, el año pasado la gané y quise venir a defender el título. Sí, sí, lo del San Antonio siempre dan pelea acá, bueno, Sixto Núñez es un ciclista muy bueno y yo sabía que él iba a estar adelante, después lo vi a Nacho también, Maldonado, que estuvo muy cerca mío, yo creo que él sabía que yo venía a defender el título y también me buscó un poco como referencia y bueno, sí conocía el circuito, me gusta mucho la carrera, ya hace unos años atrás había estado muy cerca en el podio, había estado segundo y bueno, siempre la puse como primordial a esta carrera en mi temporada y bueno, el año pasado fue la primera que gané y bueno, ahora vine con toda la fuerza, me preparé a morir para esta carrera, estaba preparado ya para la fecha que se iba a disputar antes, y bueno, no se dio así, tuve que mantenerme y seguí haciendo las cosas bien para llegar en esta fecha en buen estado y bueno, gracias a Dios se pudo dar esta victoria y agradecerle al equipo que son los que hacen todo para que uno pueda llegar y lograr estas cosas.